¡Mira, mira, mira, mira el ángel, mira el ángel! ¡Súbela, súbela, mira el ángel, mira el ángel! ¡Mira el ángel, mira el ángel! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Pone la música! ¡Aquí está mi amigo, aceta de la calle! ¡Ahora ahí está el fuego de Dios! ¡Aquí está el que va a pelear! ¡Como el mundo tiene un loco interior! ¡Quizá usted la ve tranquila en esa silla! ¡Pero hay una loca interior que se quita los zapatos ¡Se le cae llenar el espíritu! ¡Así dice Dios! ¡Pam, pam, 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 pam! Y vuelve otra vez se mete en su personaje consciente ¡Pero! ¡Toy yo! ¡Andaba contigo! ¡Estamos un retagante! ¡No tengo la promoción porque tú vas a un de los brujos! ¡Pero como abre! ¡No, porque yo vi que tengo un trabajo de mujería enfrente! ¡Y que no! ¡Vamos más aquí! ¡Ya! ¡Se finí! ¡Se acabó! ¡Y ya lo llamo a este hombre! ¡Como las dos y media de la madrugada! ¡Yo tengo unos perros que hay estos que me ladran a veces de madrugada y hay que echarle comida! ¡Y a ver si no sale a socorreros! ¡Sí! ¡Qué dije! ¡Samuel! ¡Vamos para acá! ¡Y corremos para allá por ahí por el cementerio! ¡No tengo que mencionar! ¡Qué estoy diciendo! ¡El trincón! ¡Por allá! ¡Hasta ahí también! ¡También lo menciono! ¡Entonces mire! ¡Cuando llegamos allá! ¡Estoy yo sentado! ¡Y tú tienes que entender que tú no eres tu propio dueño! ¡Tú tienes un dueño que a la hora que él quiera usarte! ¡Tú no puedes ir adelante! ¡Amén! Yo parezco un delincuente, ¿eh? Porque yo estoy con mi gorra, me metí ahí Y no es como conmigo escondido El sospechoso soy yo De repente llegó un tigre, mire Como es de alto Como con 400 libras de oro en el pecho Y llegó otra a ti para adelante Yo sabía que la mujer Desde que yo vi que entró Y entró él Son dos gentes jóvenes Para usted hacer cuenta Que esa no era mujer original de él Usted tiene que estar, mire, muy en el pie Y cuando le dije así La última pestaña mía Él se insolva Me dijo Yo así que le mire ¡Guau! Se abrió el oráculo divino Y Dios me dijo Esa no es la mujer de él Y esa él la embarazó Ahora está apurado Porque está embarazada de él ¡Llámalo! Y dile a él Que si no cambia de vida El hijo que tiene interno en Estados Unidos Se va a morir Ese tipo anda con el corta Pero Ese tipo anda con toda la cámara encima Y ahora yo digo Un foratero Que lo que parezca Un delincuente también Iba a pegarme Y decirle Vengan a casa Y dice el señor ¡A la boca! ¡A la llama! ¡A la llama! Se me metió Como la desesperación profética Mire, cuando usted es un profeta así Sala corriendo de ahí Mire, cóntale un profeta ¿Qué tal si yo fui así? Y yo dije Dije Deja estar recopando el celular Y me dije Tú me hiciste una cosa Y salimos afuera Hablando con nadie ¿No? Porque tú sabes Y salió el hombre Yo dije No puede haber más coincidencia Señor no me haga esto Y el hombre salió Y se fue por allá Y hay un tipo Con una escopeta Aquel que cuida el negocio Y le dije Mire, mi hermano Va a desesperación Pero va a sentar ahí ¿Cómo así? Sí Se paró Está esperando la profeta Tú sabes Que también el picaraje Influye Me desenté Y cuando el tipo venía Me le paré en la puerta Y le dije Tú no vas para esto ¿Qué es lo que pasa? Le decía ahí Esa mujer que tú tienes No es la tuya Y dice el niño Que si no suelta eso El muchachito que tú tienes Que está interno En Estados Unidos Se te va a morir Me dijo Tú eres brujo Yo no soy brujo Yo soy profeta Del Dios viviente Y yo te digo Que hay un plan de salvación contigo Estamos unidos En el brote Iban a matarle Y fue la mano de Dios Que se metió Para que no te mataran Cuando yo dije Que el tipo Se me aguardó los ojos Y me dije No, cojío Me refiero encima Y dice Dios Y esto, y esto, y esto Y esto, y esto El hombre me dijo Aguántate Sacó el celular Y me dijo Mira Un niño Con suero y oxígeno Boca arriba En un hospital Ese fue el niño Que tú dijiste De verdad Es mi hijo Esa no es mi mujer Mi mujer es la que está Ya cuidando a ese muchacho Yo no sé cuánto Alaba en la gloria De Dios ¿Saben qué significa esto? Que cuando tú Hacés algo Para Dios Eso activa un poder Recuerda que dije El poder de la ofrenda Y no había hablado De ofrenda De cuarto En el El asunto fue Que cuando tú Sabe transmitir Los diseños Del reino A una generación Tú no tienes que Forzarla Para que ofreste Hello Hay gente Que hay que Encañonarlo Para que suene Al que sea Un gran mesal Pero hay gente Que se quita los dedos Para no dar la obra Hello Tú me se fue el gozo Hay gente Gente que se creen Que son astronautas Gente que se creen Que están en la luna Gente Hablando Con gente Que no están ahí No porque tú sabes No porque Y no me discutieron No me va a dar Me va a dar Me va a dar Ahí no hay nadie En el mundo natural A ese tipo Se le fundieron Los fusibles Porque para el que razona Está loco Pero para él Eso es una realidad Si tú entraras A su mundo Donde él está En la dimensión Que él está Esa persona Realmente está Viendo a alguien Ahí El problema Es que la razón Es una frontera Que te separa De lo sobrenatural Y una persona Que está Discapacitado Mentalmente Para no decir Crazy Hello Una gente Que está discapacitado En su mente Escucha el misterio Es una persona Que recibió Una alteración En su alma Y esa alteración En su alma Le abrió Dalés O le abrió Puertas A dimensiones Que conscientemente Están prohibidas Para el hombre El cesal Ellos realmente Ven su alma Ellos realmente Hablan con un amigo Imaginario Ellos realmente Están viendo Otra realidad Usted tiene que Tratar de De inventárselo Pero para ellos Pero para ellos Es una realidad Lo que pasa Es que El cortocircuito Que ellos Recibieron Le abrió Una conexión A ese mundo Yo preguntando Yo preguntándole Al señor ¿Por qué los demonios Conectan A la gente Más rápido A lo sobrenatural Que tus hijos Que tus hijos Le pregunté eso ¿Por qué un demonio Abarra a una gente Y no podría haber Un grupete de cosas En un rato El señor El señor me dijo Es la disponibilidad Que ellos tienen Hello ¿Usted sabía que los brujos ayunan? Ellos ayunan Ellos hacen silicio Ellos se sacrifican Por eso Para ellos No es raro Que venga un diablo Hablar con ellos Porque el enemigo Lo primero que hace Es acostumbrar A sus servidores A las dimensiones Sobrenaturales Y es por eso Que a través de los sacrificios De la materia Le das acceso A ese estilo de conexión Ahora pregúntate ¿Por qué te da brega Ayunar? ¿Por qué te da brega Consagrante? ¿Por qué te da brega Adorar? ¿Por qué te da brega Orar? Porque tú tienes Un enemigo Que no quiere Que tú entres A la dimensión de Dios Porque el diablo sabe Que lo único Que separa un hombre Pero natural Es una brúsqueda Agresiva Hay cosas raro En que cuando uno Puedo ver pisando a uno Uno ve cosas de otro No lo veía subiéndose En una escalera En un avión Digo el señor Digo el señor Tiene que yo Cambiar los tiempos Para hacerlo ahora Cambiar los tiempos Para hacerlo ahora ¿Por qué? Porque tú Necesitabas Una habilitación Profética Porque Dios Porque Dios Es el que cambia Los destinos Y el enemigo Tenía otro propósito Pero Dios Tenía uno Más grande Que el de Satán Por eso Dios Te dice Que lo que es tuyo Lo que es tuyo Nadie Te lo va a quitar Arrebátalo Y agátalo Dice Dios Agátalo Dios mío Padre Que es tuyo Resulta En la plena Aquel jefe Que ya han que agarrado Que Dios Te ha entregado Que Dios 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 Amor Amor Decode Ad advis mire el ángel mire el ángel ahora 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 ahí está el fuego de Dios aquí está peleando está peleando algo fuerte en su casa está peleando algo fuerte en su casa y ya está a la edad un viento y más y más venme de esa venme de esa a ti se me trae la cabeza venme la torre ponme de aquí evita la hipócrita sin mamá eso ven 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 que no ha terminado con ella y el diablo que se equivocó descansa y el diablo que se equivocó porque te levanto como profeta dice Dios cuando profeta que se convocó y el deablo y la santidad que se convocó no 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 venga 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 en la mano ella fue el chato me está diciendo va a ser algo especial en tu familia contigo hay gente que te han cerrado la puerta por la decisión que tú tomas y te está mirando rara así dice Dios me voy a meter en tu familia y te voy a usar para quebrantar un altar de maldición me está diciendo el Espíritu tú le decías al Señor si tú me hablas y me dices que haces yo voy a obedecer y Dios te dice si te metes conmigo y ahora y hay una vas a quemar ese altar diabólico y esa mujer oye en ciencia hay una mujer que el diablo la toca quedando en tu familia como un demonio de muerte y enfermedad y Dios me está diciendo pongo sanidad en tus manos para que tú vayas y le pongas la mano y se sale y dice Dios dale canso que hay un sitio que es fuera de la capital Dios debe enviar con una antorcha porque hay familiares lejanos que tienen que saber lo que Dios está haciendo contigo tú sabes que tú estás viva por un milagro de Dios ¿no verdad? claro tú te vives por un milagro de Dios ¿por qué? el diablo te quería matar nada más llena más calla el diablo había preparado una trampa para destruirte pero vi como Dios envió sus ángeles a favor tuyo y te libró y te abrazó y te puso de pie cuando el hombre te dejó tirada cuando el hombre te dejó abandonada en la mano de Dios te abrazó el diablo quería que tú mismo acabas contigo pero más fuerte fue el propósito más fuerte fue el propósito de Dios yo no sé qué es lo que pasa con tu vientre bajo ahí abajo ponte la mano pero veo que Dios pone un milagro ahí ahora 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 pones ese milagro ponte de Jesús mira, mira, mira veo, veo la mano metiéndose veo que se están empatando cosas veo que hay cosas que están desapareciendo veo la cirugía de Dios sobre tu vida Dios mío mira, mira, mira a base de Pequia ahí está tu milagro ¿en qué fecha estamos? 10 de febrero el 10 de febrero del 2025 te voy a ver con ese milagro en la mano dice Dios porque lo que la ciencia no puede mi padre no puede 10 de febrero del 2025 el 10 de febrero 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 levante su mano que aquí está Dios cierto poder que está bien y chau nos damos nos damos y te nos nos nos